Vamos a hacer el plato ganador de este concurso, donde acá en la Municipalidad de San Juan de la Costa organizó un concurso gastronómico donde se inscribieron varios restaurantes y participaron varias personas y del cual salí yo ganadora. Me siento muy orgullosa, muy contenta. Así que ahora lo vamos a preparar para que ustedes lo vean personalmente como se cocina. Es algo muy simple, es algo muy sencillo. El aceite que llevamos, que lleva como todo plato así, lleva como un poquito de ajo molido, le ponemos el ajo molido, ponemos morrón amarillo, ponemos morrón rojo, aquí tenemos cebollín picado o puerro como le llaman por ahí. Y esto, tenemos zanahoria y estas verduras todas son de acá, de la zona. Todo esto, ya sea de invernadero, de cualquier manera la gente lo tiene. En verano tenemos las ferias rotativas que vienen de la Municipalidad. Tenemos papitas. Este es un plato que se puede hacer en cualquier casa. No lleva nada exótico, nada muy caro que no encontremos por ahí. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a ponerle un poquito de merquién. Esto es como para el frío o para la mañana, por ejemplo. Aquí tenemos un poquito de ají de color dulce. Es para darle color, para que no quede tan pálido. Le ponemos una pizquita de orégano. Y es como los... Todos estos aliños son optativos. Si ustedes quieren le ponen eso, si no... A veces por salud no se puede hacer eso. Entonces ahora lo llevamos para acá, vamos para acá. Venimos a... Venimos aquí. Y lo ponemos a freír. Freímos un poquito. Y se va friendo. Para que empiece a salir el aroma rico de las verduras, del ajo, del cebollín. Aquí tenemos jugo en el que se coció el loco. Y le ponemos acá. Como el caldo del loco, exactamente. Eso lo ponemos. Una vez que hierva, le vamos a poner el resto que le falta. Aquí ya terminamos. Tenemos nuestra cazuela de loco. Y la vamos a servir. Miren qué lindo, qué rico. Así con frío. Un platito de esto. Exquisito, miren. Esto no lleva arroz, no lleva arroz, no lleva fideos. Esto lleva lo que usaban nuestras abuelitas antiguamente, que es un estilado de harina. Eso lleva. Entonces, le vamos a poner ahí. Entonces, le vamos a poner ahí. Sí, le vamos a poner el cilantro. Estas son las exquisiteces que podemos probar cuando vivimos a la orillita del mar. Y ahí esperamos al marido cuando vuelve la pega, después de un día arduo de trabajo, con un plato de sopa calentito, una cazuela. No necesariamente tenemos que tener la carne, tenemos el loco que es exquisito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!